Hace algún tiempo Hace algún tiempo que no estás aquí Han cambiado cosas, he vuelto a sonreír Conseguí escapar de la mediocridad De las noches en vela, de la soledad De escuchar los lamentos, de ganas en cero Y de trastornar Puede que las cosas vayan a peor Pero la distancia y el paso del tiempo Será lo mejor Conseguí mi perdón Suplicando de rodillas Mi compasión no servirá No es un sentimiento real Solo puedo sentir Escuchando los latidos de mi corazón Sin pensar Y mi manera es para amar Sin olvidar Llueve y se hace tarde Tengo que salir Suena una llamada Debo decidir Si apostar sin mirar Al color ganador O aferrarme a promesas De poco valor Si apostar mis sonrisas Ganar tus desdichas Llamando al amor Vivo de ideales Cada noche en vela Pierden su sentido Y nacen con fuerza Cada amanecer Conseguí mi perdón Suplicando de rodillas Mi compasión no servirá No es un sentimiento real Solo puedo sentir Escuchando los latidos de mi corazón Sin pensar Y mi manera es para amar Sin olvidar ¿Cómo se puede ser un recto? ¿Cómo se puede ser un recto? Son días nubosos para ver el sol Soplale a la luna, su luz y su guía Será lo mejor conseguir Mi perdón, suplicando de rodillas Mi compasión no servirá No es un sentimiento real Solo puedo sentir Escuchando los latidos de mi corazón Sin pensar en mis maneras para amar Sin olvidar No es un sentimiento real 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 No es un sentimiento real